¿Qué es todo esto? No lo puedo creer. Ay, es un desorden. Ay, por fin llegaste a trabajar. Ya estoy aquí, ¿qué pasa? Ay, pero ¿por qué esta hora? Ya es muy tarde, ¿no te parece? No lo puedo creer. Ni siquiera puedo descansar dos minutos al menos. ¿Dónde está la nueva? Porque ella también trabaja. Ah, pero a ella no le dices nada. Cada quien tiene sus propios deberes. Rápido, pela las papas y tráelas aquí. Déjate quejarte, ya es lo que te digo. ¿Qué pasa? Esta es demasiada comida, ¿no? Déjate estar hablando, ya es lo que te digo. Solo apresúrate con lo que te pido y ya. ¿Puedo ir a mi habitación a trabajar? ¿Qué dijiste? ¿Cómo crees que podrás trabajar en tu habitación, Vilan? ¿Qué sucede? Siento que cuestionas mucho lo que hago. Me voy a mi habitación. ¿En serio te vas? No puedo creerlo. Es una falta de educación. Regresa. Los flamencos mayores son aves que se distribuyen en el hemisferio occidental y en el oriental. Existen dos especies, una en América y otra en Europa. Se trata de aves muy espeltas, entre 80 centímetros y 50 centímetros de largo. Y dime, ¿te diviertes? Te traje algo. Vas a pelarlas. Y quiero que lo hagas bien. ¿Qué esperas, mocosal? Debes darte prisa. En toda la zona afectada, más de 230 mil hogares se quedaron sin energía. Luego de que la nevada derribó... Si quieres ver la televisión, tendrás que trabajar primero. Rápido. Los aeropuertos se mantienen normalmente abiertos. Aunque prácticamente todos los vuelos se encuentran cancelados. Tienes que hacerlo bien. Estás dejando la cáscara muy gruesa. Debes, el mayor de la zona, ha comenzado a recibir vuelos y de modo muy limitado. Los aeropuertos Ronald Reagan y Baltimore Washington aún no han retomado servicios... Y desconocen si podrán hacerlo a lo largo del día. Los autobuses no circulan. Y el metro solo lo hace por las estaciones subterráneas. Déjame en paz. Sabes bien que soy un hombre casado. Yo voy a hacerte feliz. Solo tienes que darme una oportunidad. ¿Qué mujer tan estúpida? ¿Dónde están? Ay, creo que ahí vienen. Ey, ¿crees que le haga caso? Ni siquiera es tan bonita. Tampoco viene de una familia con dinero. Pobre. Mírame. Papá, ¿cuántas veces te tengo que decir? No me estás ignorando, ¿verdad? Parece que le hablo a la pared. No eres tú quien me dirá qué hacer con mi esposa. Que tengas cuidado. Pela las papas como debe ser. ¿Acaso crees que sabes cómo hacer las cosas? Aquí nadie puede pasar sobre mi autoridad. Es mi casa. Tu esposa y tú tienen que obedecerme. Escucha, hijo. No tomes una decisión precipitada. Tienes que pensarlo bien, ¿de acuerdo? Va a traerme, master. Ninguna esposa puede pasar por encima de un deseo de su esposo. Sirve de algo. Vamos. ¿De acuerdo? No eres tú quien me dirá qué hacer con mi esposa. No eres tú quien me'. No eres tú quien me crees que no eres tú. Gracias.